Pero atención, que decimos que hoy es un martes negro de Sánchez, es porque todo se le está complicando. O sea, su castillo de naipes, pues se puede deshacer directamente con cualquier ventecillo. Y la noticia dice lo siguiente, dice, Bill Dutrama dejar gobernar al PSOE en el país vasco para acabar con el partido nacionalista vasco. Dice, la dirección del PNV teme que tras las próximas elecciones autonómicas puede haberse desalojado no solo del gobierno vasco, sino de todo el entramado socioeconómico que mantiene desde hace décadas. El motivo, una estrategia por parte de Bill Dutrama que consistiría en ofrecer su apoyo parlamentario al PSOE de Euskadi para así el candidato socialista Eneko a Dueza se convirtiera en el próximo Lendakari. Toda una jugada cuyas claves y detalles se desvelan en un nuevo informe confidencial exclusivo que hemos tenido acceso. Esta operación ya se puede, se puso en marcha en el Parlamento de Navarra para evitar que UPN presidiera el gobierno foral. La candidata socialista María Chivite necesitaba la anterior legislatura de la complicidad de E.H. Bildu y la obtuvo junto a otros partidos que entraron en el gobierno de coalición, pero no así los independentistas, hasta las elecciones de 28 de mayo. Se ha repetido o se va a repetir la jugada. Atención, amigos, que en las más congadas puede haber un gobierno de izquierdas. Ayer lo hablamos. El PNV incluso las encuestas le están dando menos escaños que Bildu. Y señor Vera, no solo tendría el apoyo Bildu del PSOE, sino también de sumar. Podemos sumar. Sí, que además más Podemos que sumar, porque en el País Vasco quien tiene, o hasta ahora quien ha tenido una cierta fuerza, ha sido Podemos. Eso perfectamente puede ser así. Y además le digo usted una cosa, el PNV casi se lo tiene merecido. A ver, esto no sería bueno para España. Un gobierno en el que la mayoría fuese de Bildu, porque es el segundo partido, que podría ser el primero, pues es una mala noticia para España. Pero el PNV se lo tiene merecido porque, en fin, está jugando un poco. O sea, el responsable de que el señor Sánchez llegara al gobierno es el PNV. El responsable de que el señor Sánchez siga gobernando, porque él podría haberle dado perfectamente los votos al Partido Popular y ahora estaría gobernando el señor Feijóo, es el PNV. Por lo tanto, se lo tiene merecido. Y ellos piensan que no les afecta, pero sí les va a afectar. Les afecta porque el PNV ha tenido mucho voto prestado en el País Vasco. Voto prestado de gente que a lo mejor era que las generaciones generales votaba el PP, pero las autonómicas votaba el PNV. Esta gente, yo creo que difícilmente, después de todo esto que está ocurriendo, yo creo que difícilmente va a mantener ese voto con el PNV. Y, bueno, es mala noticia eso que dice usted, esta noticia que ha subrayado, es mala noticia porque eso significa un gobierno de izquierdas y, además, por esta gente que son los herederos de ETA. Sí, pero sería muy gobierno de izquierdas, un gobierno de Bildu en las vascongadas, pero abre en canal la posibilidad de que pueda haber una posible moción de censura con el PNV. Pues, esta sería la parte positiva, porque si el PNV se queda fuera de juego, pues, evidentemente, yo creo que no tendría más remedio que, efectivamente, presentar una moción de censura al Partido Socialista. Porque, claro, al final, el Partido Socialista es el que le da el gobierno a Bildu, no puede ser de otra manera. Y eso, pues, podría tener esa consecuencia positiva. Por una parte, malo para el PNV, porque al final recibe un poco, digamos, su merecido por haber hecho esta política zigzagueante en el darle todo el poder a Sánchez. Pero, por otra parte, cabría esa posibilidad de que hubiera una moción de censura, porque con los cinco votos del PNV, Feijóo saldría adelante, siempre y cuando, cuidado, Vox apoyara a Feijóo. Porque, con el discurso en el que últimamente está el señor Abascal, pues, igual incluso ni le apoya, ¿no?